Miriam. Pues mira, el tema es por edad, como tú dices, hasta que cumple los setenta y cinco, cosa extraña porque hay otros, hay otros presos, hay otras personas en la cárcel que tienen la misma edad y siempre se argumenta el riesgo de fuga. Qué bueno que la señora ya tiene la oportunidad de salir a la calle, se argumenta en algún momento también su estado de salud, pero toda esta es una persona que está controlada, la hemos visto en las audiencias de manera electrónica, bueno, de manera a distancia ya se ha conectado, se la ha visto bien, bueno, ahora tuvo que hacerlo de manera presencial, pero bueno, qué bueno por ella, es un derecho que tiene, que contempla la ley, qué bueno que lo tenga. ¿Qué edad tiene Murillo, Karam? Setenta y cuatro, setenta y cuatro, setenta y cinco, setenta y seis, por ahí, no, no. Pero todo. Setenta y cinco, pero. Tiene la misma edad. Pero como se decía antes, todos somos iguales, pero no tan iguales. No, 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 y además él reúne también los requisitos de los padecimientos, la enfermedad, son enfermedades crónico-degenerativas, son enfermedades que sí pueden poner en riesgo su salud, ya vimos apenas lo trasladaron a una torre médica, no se le permitieron más estudios, a pesar de que un riesgo latente con su determinado este salud, incluso se hablaba de un grado de anemia número tres, y pues no, no, no se mide, no se mide con la misma Navarra. Todos somos iguales, pero no tanto. Pero este país ya cambió. No somos iguales, sí. Así es, así como era, todos somos iguales, pero no tanto. Pero unos más que otros. No, pero unos más, pero unos más que otros. Nos corrigen ahí en la, en la redacción. Bueno, qué bueno por la señora Gilda Austin, qué bueno que siga su proceso en razonable libertad, con un, con un brazalete que será de cualquier forma mucho mejor a no poder salir de, de tu casa, ¿no? Así. Y qué pena, es un tema que nosotros venimos manejando desde hace ocho años con, ¿te acuerdas con el Vester Gordillo? Que decíamos, ¿por qué si la ley dice que a los setenta años, no a los setenta y cinco, cualquier persona tiene derecho a llevar su proceso fuera de la cárcel porque no se lo aplicaban el Vester Gordillo? Pasó como un año o más para que se lo aplicaran. Hoy, insisto, qué bueno, que se aplica la, este criterio con una mujer de setenta y cinco años, pero con un señor de setenta y cinco, con él no. No, no, no. Porque no somos tan iguales todos. Bueno, Miriam, a ver las imágenes. Sí, vamos con imágenes. Subieron ayer ya por la tarde noche, también un activista de derechos humanos, Carlos León Sánchez, en Twitter, un, cuatro videos y una fotografía. Él accede, son los videos, está el incendio todavía, estos no se habían mostrado, él los obtiene, los publica anoche, es el momento, podemos escuchar, también tienen un poco de, se escucha el audio, escucha cómo se escucha el fuego, están ya llegando los servicios de emergencia, están entrando, ese es el momento, uno logra grabar en el exterior, cómo está el humo, no se ven llamas, es humo, este es el interior, así está, suponemos que ya esta parte ya está controlada el fuego, ya pueden pasar con el celular, se ven las pisadas en esta área, ahí vemos todavía cómo va uno de los agentes de seguridad, no sabemos si de migración o de seguridad privada, se ven corriendo algunos todavía, pero bueno, esos eran los momentos, ese fue el infierno de lunes, Ciro, se escuchan ahí, se alcanzan a distinguir algunas conversaciones, se escuchan gritos, esto es lo que él publica anoche, ese es otro momento, otro video, parte del exterior, y ellos dicen, también se ven por ahí en uno de los videos, se muestra un área con camas, como con literas, también llena de humo, se ve que ya sacaron y evacuaron a todas las personas, y en este hilo, mira, ahí los vemos, colchonetas, esta es otra área de la propia estancia provisional, se supondría que ahí estaban las mujeres, son celdas, volvemos al sistema carcelario, tipo carcelario, se escuchan gritos, y lo que vamos a ver es siguiente, él también tiene en este hilo de Twitter, él, una fotografía de las quince mujeres, ¿te acuerdas que nos dijeron? Sí, sí. Se rescataron quince mujeres, esa noche, ahí están, ahí están, las quince migrantes que lograron ser rescatadas, que se refieren en la, incluso en la audiencia de anoche, de los agentes de migración y de seguridad privada, en donde, pues, a los que pudieron sacar de manera inmediata y ante la crisis, pues, las sacaron a ellas. Para los, los, los demás que estaban en esta área de hombres, separados en el área de hombres, pues, no había una llave, no había un hacha, un algo, un mazo, con el que pudieran reventar la reja, reventar los candados, porque decía uno de los agentes, no se nos permite tener absolutamente nada de estos instrumentos, y pues, no teníamos con qué poder operar, y ese era el rescate inmediato. Estas son imágenes. Se salvaron. Reitero, se salvaron. Reitero, son imágenes publicadas ayer en la cuenta del activista Carlos Sánchez, un activista del estado de Nuevo León. Muy buenas imágenes. Así es. Muy buen trabajo. Bueno, algo más sobre Ciudad Juárez. Hoy no hay conferencia de prensa, Sofía, no han anunciado. No. No, no. No, no. ¿Qué sabemos? Quienes están involucrados en la investigación en Ciudad Juárez, nos han enviado varios mensajes, uno de ellos es, aquí no se cierra, no se cierran las órdenes de detención, vamos, van más, ya están autorizadas algunas, ya están concedidas algunas, nos dicen que serán más de cinco todavía. Vamos a ver, vamos a ver si se cumple, si las personas que están en la investigación, y si los jueces ya las otorgaron, ¿no? Nos veremos en las horas. A la tarde quizás si hay una conferencia, nos den ya mayores precisiones. Vamos a pausar. Ahora, vamos a ver. Pero, vamos a ver. No.